bendiciones a todos me da gusto saludarle en este día quiero compartir con todos ustedes un poquito acerca de la marca de la bestia cuando nosotros vamos a la biblia nos damos cuenta que satanás desde que se convirtió en ese ser maligno que él es ha intentado tener y hacer todo lo que dios hace bueno esta marca con tres seis que se lee 666 significa la trinidad satánica compuesta por el diablo o la serpiente antigua la bestia y el falso profeta el número 6 es descrito en apocalipsis como número de hombre debido a que en el libro de génesis capítulo 1 26 dice que dios creó al ser humano en ese día en el sexto día por eso se le llaman al número 6 que es número de hombre bueno con respecto a la marca del 666 cuando la bestia que es el mismo anticristo se ha herido con la herida mortal de la cual se describe en el libro de apocalipsis el falso profeta le infundirá aliento o lo va a resucitar imitando la resurrección de cristo verdad pues en ese tiempo de la gran tribulación sucederá que el falso profeta obligará a todos sus seguidores a ponerse esa marca que significa que son posesión de él verdad y todo aquel que no se la deje poner dice la biblia que será decapitado y todos los seguidores de satanás que le adoren y con esa marca podrán comprar vender y hacer todo tipo de negocio todo tipo de transacción así es de que el que no se la deje poner porque es el seguidor de nuestro señor bendiciones hasta la próxima gracias gracias